Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo informativo en el cual os voy a decir un par de cositas. Lo primero que quiero decir es que voy a necesitar vuestra opinión para este vídeo, para algunas de las preguntas que tengo para vosotros. Así que agradecería mucho que si te vas a tomar tu tiempo para sentarte y escucharme, porque ver hay poco que ver, agradecería mucho que al final del vídeo me dejaras en un comentario, en Twitter o por donde te dé la gana, pues algún comentario para informarme de que es lo que tú querrías respecto a lo que yo te voy a contar ahora. Lo primero de todo es que como bien sabréis, Zelda Twilight Princess HD ha salido ya y si no pues saldrá dentro de nada, tampoco sé cuándo voy a subir esto. En cualquier caso, para el momento en que lo suba seguramente ya tendré el juego y claro, teniendo en cuenta que tengo a mitad de la serie de Zelda Twilight Princess, surge una pregunta. ¿Queréis que reconvierta el juego y lo siga jugando en HD? A ver, he dicho reconvertir, pero en realidad lo que haría sería ponerme a jugar al HD hasta llegar al punto en el que estoy ahora y a partir de ahí subir la serie en el Zelda Twilight Princess HD en lugar de en el Zelda Twilight Princess normal de Gamecube. ¿Qué supondría esto? Supondría que se vería mejor y poco más, la verdad. En un principio no pensaba subir la versión HD porque pensaba que estaba mejorada a partir de la versión de Wii, pero visto que Link sigue siendo zurdo y se ha pasado de la versión de Gamecube, pues sí que puedo hacerlo. En cualquier caso, si la respuesta es sí, es algo que me va a ocupar un tiempo, así que tenéis que tener en cuenta que de ser así tardaría un poquito en volver a subir Zelda. Ahora mismo, aunque aún no haya subido ese capítulo, la mazmorra del patíbulo del desierto está superada, eso ya me lo he pasado, os puedo decir que ya me lo he pasado, pero claro, el vídeo aún está pendiente de que ya lo subiré en otro momento, que tampoco quiero que me queden vídeos de Zelda muy juntitos. En fin, la pregunta es esa. Si me paso a HD, tardaré un poquito en llegar a donde he llegado ahora, pero acabaría llegando y luego disfrutaríais del resto de la aventura en la versión HD. Y si no, pues tendríais los capítulos un poco antes, pero sería en la versión de Gamecube. Simplemente es algo que está a vuestra elección, no tiene mucho más. Otra cosa que quiero decir, van a volver los combates al canal, no sé con cuánta asiduidad, pero en teoría van a ir volviendo. Pero pasa una cosa, y es que últimamente, como llevo tantos meses sin jugar, resulta que, sorpresa, sorpresa, me he vuelto un manco de cojones. Me he vuelto un manco. He jugado algunas partidas y he dicho, madre mía, me hago daño a mí mismo tan solo de ver lo mal que juego. También hay que decir que VGC 2016, que son los combates que tengo, no es un metagame que me apresione mucho y que ya en dobles de por sí siempre he sido malo, pero joder, no esperaba que no tanto. En cualquier caso, tengo algunos vídeos grabados y también me surgen varias dudas. ¿Los subo o no los subo? En un principio no pensaba subirlos porque digo, joder, esto es una puta mierda, yo siempre que digo que hay que tener calidad en los combates de YouTube, voy a venir con esta mierda y la gente me va a saltar al cuello y lo va a hacer con razón. Pero luego he pensado, bueno, vamos a ver, tengo los vídeos. No son combates que me apasionen, pero tengo los vídeos. ¿Hay alguna forma que pueda aprovechar estos vídeos de combates reguleros para sacar algún provecho de ellos? Y me he puesto a pensar, y yo creo que sí, hay una forma de sacarles provecho. El caso es que, a ver, ¿qué os parece a vosotros? En un principio lo haría así, pero os voy a preguntar igualmente. Los combates que tengo son malos, de los malos que he jugado, los menos malos. Entonces, una cosa que podría hacer es subirlos igualmente e intentarlos comentar con un poquito de gracia, pero el objetivo tampoco va a ser mostrar lo bien que juego, sino mostrar qué evolución como jugador tengo. Es decir, es una forma de ver mis primeros combates, los cuales serán reguleros, y poco a poco, como mi idea es ir subiendo más o menos con continuidad, pues al final se supone que hay que ver una mejoría en esos combates. Y aunque esto lo puedo hacer por mí mismo, si subo los combates es una mejoría que no solo puedo ver yo, sino que también podéis ver vosotros. Así que la idea es hacer eso, subir los combates, no serán combates muy buenos, ya al principio de cada vídeo ya especificaré que me vaya a cometer bastantes fails, pero creo que es una buena forma de ver cómo evoluciono como jugador. Y no sé, también es una forma de que lo veáis vosotros. Al fin y al cabo, sigue sin gustarme la idea porque voy a subir combates malos y siempre hay una parte dentro de mí que dices, tío, ¿y por qué no lo subes cuando seas mejor? Pero bueno, por otra parte pienso, sé que a vosotros os gusta ver combates, quizá incluso aunque el combate no sea bueno lo podéis disfrutar, y claro, pues tengo aquí esta duda de a ver si hago una cosa o no hago otra. Los combates los tengo preparados, es solo grabarlo, de hecho puedo subir uno para que veáis cómo es, para que veáis que me enfrento a equipos que tampoco son muy buenos y que llevo jugadas que tampoco son muy buenas. Pero bueno, poco a poco la idea es que se vaya viendo un poco mi mejoría como jugador ahora que tengo pensado jugar de una forma un poco más frecuente. Ya digo que llevaba varios meses sin jugar porque estaba entre el canal de YouTube, los estudios, el TCG, las pollas en vinagre, pues al final como que los combates lo había dejado un poco de lado porque de todos los aspectos que había era como el que menos me entretenía ahora mismo, me lo paso mejor jugando a TCG que a VGC actualmente. Así que bueno, igualmente haremos el esfuerzo de volvernos mejores, estoy apuntado en el regional de Barcelona que tendrá lugar en abril, no sé cómo va a ir ese torneo la verdad, porque con el nivel que tengo ahora me va a dar pollazos por todas partes. Pero bueno, mirad, vamos a probar, ¿no? Entonces esto es lo que quería decir. Y había una tercera cosa, lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Os juro que no me acuerdo, había algo que os quería decir y no me acuerdo. Ah, sí, leches, ya me acuerdo. Y es que sé que muchos estaréis pensando, oye tío, con lo que molaban tus análisis, con lo que molaban tus insights de Pokéball, ¿por qué no los subes? La razón es muy simple. A ver, en parte es porque suponen bastante trabajo y hay veces que no me encuentro con espíritu de hacerlo. Eso ya es culpa mía y voy a aceptar toda la responsabilidad que acarrea eso. Pero el otro motivo que tengo es que veo mis análisis y si bien es cierto que los veo bien en cuanto a contenido, las imágenes que lo acompañan no me acaban de gustar. Mis conocimientos en diseño gráfico son limitados. Así que tampoco puedo hacer maravillas. Pero es cierto que yo creo que si los hicieran más bonitos, podrían quedar mucho mejor. Así que lo que querría hacer es pararme un poco, ver de qué forma puedo mejorar el diseño y entonces pues ya hacerlos con un diseño nuevo y que los ITP vuelvan al canal. Que sé que es algo que os gusta bastante, o al menos las visitas es lo que dicen. Así que de momento es eso. No los hago porque estoy buscando un momento para pararme y ponerme a mirar algún diseño que me mole y tal. Al fin y al cabo seguramente cogeré el diseño de mis análisis de MalvalonaTV, que podéis entrar en MalvalonaTV si queréis. Es un canal comunitario. Ahora viene un poco el momento spam. Es un canal comunitario en el que estamos varios youtubers. Yo me encargo de hacer los análisis tanto de VGC como de Overused o Singles en general. Y el diseño está muy pero que muy chulo. Quiero coger ese diseño, diseño que no he hecho yo, sino el compañero Matt Kid Crack, pero que me permite adaptarlo un poco a mi estilo. O sea, será un diseño parecido, pero más a mi estilo y algo así será lo que usaré para mis futuros Inside the Pokeball, que ya volverán al canal y seremos todos felices. Más cosas, más cosas. Mira, me había olvidado de más cosas y justo ahora me he acordado. También tengo en mente intentar ponerme un horario. Es un horario que yo creo que me va a costar mucho cumplir, pero quiero intentar poner un horario e intentar cumplirlo. Será un horario experimental que seguramente lo separaré en dos semanas, es decir, en una semana habrá un contenido, en otra habrá otra diferente y luego en la siguiente ya volveremos al contenido de la primera semana. Esto, si no ha quedado claro, ya lo explicaré luego en un vídeo. Porque sí que es cierto que mucha gente me ha dicho que tener un horario es importante porque ayuda a la gente a saber cuando subo vídeo. Hay veces que he subido vídeo a las 11 de la noche. Voy un poco a mi bola. Y eso es también porque me lo tomo como un hobby. Pero sí que es cierto que es algo que quizá me puede ir bien para organizarme mejor y también os puede ir bien a vosotros. Así que es algo que me voy a plantear hacer. No sé cómo quedará. Será algo experimental porque tampoco puedo asegurar que lo vaya a cumplir. Incluso esto me suena a haberlo dicho ya en alguna ocasión, en algún vídeo informativo anteriormente. Pero en cualquier caso, la idea va a ser esa, intentar hacerme un horario. Y lo último que quiero decir es que Pokken se avecina y que queráis o no vais a tener Pokken al canal. Ya tengo algunas ideas sobre lo que quiero enseñar en Pokken, pero igualmente acepto vuestras propuestas. Así que decidme, porque a lo mejor hay ideas que se pueden hacer con un juego de lucha que a mí no se me han ocurrido, pero que están bien. Así que os dejo que las propongáis. Igualmente yo tengo mis ideas. No las voy a decir porque aún me pasará que alguna otra persona escuchará este vídeo, tomará las ideas y me las cogerá. Y eso me daría mucha rabia. No digo que vaya a pasar. No tengo a ningún youtuber en mente que pueda hacer eso. Pero mejor prevenir que curar, ¿verdad? Así que de momento no contaré las ideas que tengo. Solo diré que tengo ideas y que igualmente acepto propuestas porque a lo mejor vosotros tenéis ideas mejores. Creo que esto es todo lo que quería decir. Ya me he enrollado bastante. Diez minutitos de información. Como ya digo, son muchas cosas que yo estoy pensando, pero que también quiero ver qué decís vosotros. Es por eso, por lo que he dicho al principio, que estaría muy bien que me comentarais qué os parece. Esto me parece bien. Esto creo que no me parece bien. Podría estar bien que hicieras esto. Podrías probar a hacer lo otro. Ese tipo de cosas. Y lo bueno que tienen los youtubers pequeños es que como reciben poco feedback, el poco que reciben lo pueden ver todo. Que por ejemplo, en el preguntas y respuestas que hice, creo que contesté absolutamente todas las preguntas que se hicieron. Pero es por eso, porque había pocas. Si en lugar de unas 30 preguntas creo que había, yo recibí 200 o 300, pues obviamente no puedo hacer un vídeo contestando 200 o 300 preguntas y tendría que ponerme a separar. En cualquier caso, esto es lo que hay, esto es lo que puede haber en un futuro. También depende de vosotros. Y yo, por el momento, me voy a despedir hasta el siguiente vídeo. Ya digo, espero que me comentéis un poquito y si no, pues haré lo que me dé la gana. A ver, tampoco voy a desesperarme porque la gente no me quiera comentar. Si me comentáis, os puedo hacer caso o no. Si no me comentáis, directamente haré lo que me dé la gana. Y no es por ser bordes, porque si no hago lo que me dé la gana, ¿qué queréis que haga? Si no me decís nada. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Espero que este vídeo se haya gustado, os hayan gustado las propuestas y nos vemos ahora en el siguiente vídeo. Adiós.